Más nadie con mejor logística, con millones y millones de dólares en las arcas de la Federación Boliviana de Fútbol, no lo pudieron cumplir. Hasta el momento son los únicos, son los únicos que consiguieron por derecho propio y deportivo, una clasificación al mundial. Y es lo que se tiene que valorar, pero más allá de lo estrictamente deportivo que es nuestro punto de vista, lo que provocaron socialmente es lo que nos va a marcar también, más que la fecha, a todos los bolivianos. De cómo existía una sola bandera, de cómo existía un solo país, de cómo orgullosamente caminábamos por el mundo diciendo que éramos bolivianos. No estábamos escondiendo un poco el pasaporte como la tarra mental que no sucedía antes de esto, porque teníamos un poco de vergüenza. Y nos dejábamos prepear y empujar por ahí, y por ahí nos decían tantas cosas. Hubo una inyección en la autoestima del boliviano, a partir de lo deportivo, que nos marcó para siempre. Y nuevamente estoy convencido de que será un hecho nuevamente deportivo el que provoque una sensación y un movimiento en todo el país nuevamente. Lo tenemos a dos grandes, a dos monstruos, a dos monstruos, amigos de años, Carlos Fernando Pichicho Borja, pero igualmente, y mi querido El Chango Villarruela. El Chango Villarruela es lamentablemente, Stronvitz. ¡Qué bárbaro! Dos a uno. Dos a uno. A ver, a mí me permitió, a partir de lo que consiguieron ustedes, viajar por primera vez a Estados Unidos. El viaje más largo de mi vida. El viaje más largo de mi vida había sido, en esa época, hasta Sao Paulo. No había pasado de Sao Paulo. No había pasado de Sao Paulo. Y lo que consiguieron ustedes es hacer de que yo viaje a Estados Unidos. Además, vos instalaste una frase, nos golearon y qué. Nos metieron seis y qué. No, nos metieron seis y qué. Entonces, aprendí a viajar, conocí otra cultura, me di cuenta de que el mundo era más grande, de que pronto mis sueños tenían que extenderse hasta más allá. Me di cuenta de que estaba limitado en cuanto a mis conocimientos, porque uno conoce realmente a capos del periodismo en un mundial. Entonces, me llevó a prepararme también. ¿Qué te provocó el post-mundial? ¿Qué te cambia como persona, como humano, el post-mundial, el hecho de haber vivido el 93-94? Creo que enfocaste bien el tema al mencionar que, más allá de la consecución del objetivo que era clasificar al mundial, se consiguió una unidad nacional, a través primero de una unidad de grupo, que fuimos los que fuimos parte, ¿no es cierto?, de este proceso para conseguir la clasificación el día de mañana hace 25 años. Yo creo que lo que queda es la conjunción de trabajo, de ideas y de predisposición para alcanzar un objetivo. Objetivo puesto por los jugadores, cuerpo técnico, tema dirigencial, el público, la prensa. Y bien decía, si Pichicho te recordaba, es algo memorable lo que sucedió cuando retornábamos de Brasil, de Recife, después de haber recibido seis goles, y que toda Bolivia, y particularmente el pueblo paseño, porque nuestro centro era Calapaz, nos recibían como si hubiéramos conseguido el campeonato, el triunfo, hubiéramos hecho grandes maravillas. Volvimos cabeza abajo, pero obviamente con ese entusiasmo, ese apoyo, banderines, aplausos, todo el alto y la autopista y el Prado, nos han inyectado nuevamente de esa fortaleza de trabajar, de país y de conseguir un objetivo. Yo creo que por lo menos para mí me queda lo más grande ese momento, y sobre todo querer o haber permitido que nuevas generaciones emulen este tema. Que no se ha dado. Ojalá sea el comienzo a partir de estos 25 años que mucha gente está recordando, para que podamos tener nuevos jugadores, nuevas selecciones que nos representen y estén en un nuevo mundial. Ahora, ¿cómo se controla el estrés? Ustedes son profesionales y permanentemente tienen que convivir con la derrota empanadeando toda la vida. Pero posteriormente, ¿cómo controlas el estrés, la impotencia, ante lo nada que se avanzó, o lo que se involucionó, se retrocedió en 25 años? ¿Cuál es tu análisis como capitán de la selección y como referente? Bueno, después de haber clasificado al mundial, nosotros pensamos y creo que todos hemos pensado que iba a ser un punto de inflexión para el pueblo boliviano, y que continuamente debe estar en competencias internacionales a través de lo que se vivió. No por lo que hizo la selección, sino por lo que vivió el país. Creo que en ese momento lo más importante que se recuperó fue el orgullo de ser boliviano. Nos sentimos simplemente bolivianos en todo momento, en todo el mundo. Nos encontramos en Estados Unidos, en la Argentina, y se acercaban y nos decían gracias por instalar a Bolivia en el contexto internacional. Entonces, todos pensábamos que Bolivia ya se había ganado un sitio en el ámbito internacional. Lamentablemente, la estructura obsoleta, dirigencia mediocre, con poca visión de poder desarrollar nuestro fútbol, el poco trabajo en divisiones inferiores, el pensamiento mezquino para poder satisfacer sus propios intereses, más allá del interés colectivo, hicieron de que el fútbol continuamente esté embajado. Y una última selección, y yo tuve la oportunidad de decir a algunos muchachos, yo en su lugar estaría enojado de que hablen continuamente a la selección del 94. Como en su momento estuve molesto yo, de que hablen del 63. Entonces, el 63, nosotros cuando, felizmente nosotros en base a ese pensamiento, a esas ganas, pudimos establecer nuestra historia. Buscaron su momento, hicieron su historia. Exacto. Entonces, les dije, ¿cuándo se va a hablar de ustedes? ¿Cuándo el país va a vivir un...? Porque, como tú decías, otro hecho de esa naturaleza solamente lo puede dar un evento deportivo, y sobre todo el fútbol. Entonces, les dije, ¿cuándo va a ser el momento de ustedes? ¿Cuándo ustedes van a pelear por instalarse en el contexto de la historia? Porque, a ver, eso es cuestión de mística también. Es cuestión de actitud. Es cuestión de corazón. Más allá de que las condiciones en que te desenvuelvas sean complicadas, para nosotros no ha sido fácil. No, ustedes no tenían absolutamente nada. No teníamos nada. No tenían nada, no tenían presupuesto. Administramos la pobreza. Con 20 dólares al día en España, había que buscar... 20 dólares. Ese era el sueldo, no era gasto de bolsillo. Ese era nuestro sueldo. Y había que buscar dinero para hacer las llamadas porque costaba llamar. Por eso que me dediqué a jugar ajedrez y le gané aquí, pichu, todo. No me paga hasta ahora. Así es el tema. Ah, era el sueldo, era lo que ustedes recibían. Era nuestro sueldo, ¿no? Pero todos esos sacrificios, todos esos... Ahora los muchachos, por menos de 5.000, no te jodan un partido. Está bien. Me alegra. No, está bien, me parece fantástico. Tiene que ganar. Y qué sé yo, pero... Pero hay que también poner un poco de actitud en ese campo de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental. Ustedes son un referente. Hoy, seguramente como vienen escuchando en los últimos días, van a escuchar el rugir de la gente de esas 50.000 personas que había en cada uno de los partidos en el Estadio Hernando Siles. Porque me cuentan los artistas, me cuentan los boxeadores, me cuentan los atletas y me cuentan también los futbolistas que estuvieron en grandes estadios y en grandes partidos. Que el rugir de la gente lo llevas en el corazón para siempre. Y cuando volvés a estar es como si volviera en la mente, en la mente vos, volvés a escuchar, a escucharlos a todos. Pero claro, Turco, lo que pasa es que, así como te iba contando, o sea, no se ganó nada, pero ese sacrificio nos porjuntó un temperamento incrementado. A partir de ello conseguimos la clasificación y ahora, porque si de algo hemos salido millonarios de esa clasificación, ha sido el valor incalculable que nos brinda con su cariño a la gente. Ese es el tesoro mayor que tenemos, porque después de 25 años, todavía aquellos que compartieron con nosotros nos aprecian, nos quieren. Y el sentirse querido en la vida es fundamental. Entonces, nosotros queremos agradecer a todo ese público, a esa gente que ha estado en general, que ha estado en la curva, que ha estado en preferencia. Darles un poquito del tanto agradecimiento que tenemos para poder compartir en esta fiesta. Para poder, de alguna manera, recordar los momentos emotivos que tú lo has vivido con nosotros, que has estado en el avión. Ese avión era un festejo total. Yo creo que en esa época... Hay que pedirle a Toto que no pasen las imágenes de lo que sucedía. Entonces, el rememorar eso con la gente va a ser emotivo. Y esa emotividad que se va a hacer. Entradas, barba, con un precio fantástico. ¿20 lucas, un taca? Sí. ¿Qué otro precio tiene? 10 pesos la general de curva. General de curva, 10 lucas. Sí. Y es preferencia 20. Es preferencia 20. Una ganga. Tenemos que estar todos. Tenemos que estar todos. Tenemos que estar todos. Tenemos que volver a sentir que en la conjunción que acá, que en esa sincronía que acaba Villarroel, Johnny, de enumerar, que es fundamental, que son justamente las patas, las patas que terminan soportando absolutamente todo. Sin prensa, sin público, sin dirigentes, sin jugadores, sin compromiso, no se puede hacer absolutamente nada. No solamente aquí en Bolivia, en ninguna parte del mundo. Sin objetivo. Ah, y el objetivo, exactamente, el fijar objetivo para saber a dónde vas, a dónde te tienes que dirigir. Los acompañemos, los acompañemos. Llevemos a nuestros hijos, que no saben quiénes son, que no saben quiénes son, pero que pronto sienten a decir, yo estuve en un partido, homenaje con mi papá, que vivió la época más gloriosa en lo futbolístico cuando Bolivia clasificó un mundial. Después googleará, se meterá a YouTube y tratará de entender tarde, porque somos tan pelotudos los hijos que no nos damos cuenta en el momento. Ya después, cuando muera papá, o cuando no esté, nos daremos cuenta de cuál es lo que nos quería transmitir el viejo cuando nos llevaba de la mano. Así que lleve al hijo, lleve al hijo. Y el otro, y el otro peludo, que ya va a la universidad y que anda en otras cosas, llévelo igual, llévelo igual, porque esto es parte de la historia. Y los clubes y las sociedades se hacen fuertes, se hacen fuertes desde adentro, a partir de valorar y recordar sus logros. Por eso recordamos las batallas y las conquistas contra los españoles y contra los ingleses en la época de la colonia, porque son justamente esos logros los que nos hacen grandes como sociedad y nos permiten ver un futuro mejor. Bendiciones mi viejo, nos vemos esta noche, 19 horas con 30 minutos. Gracias. Marcelo, querido, qué honor, qué honor estar con ellos. Sí, la verdad que sí, cuando nosotros los vimos en el partido homenaje aquí en Santa Cruz, fue hermoso. Vuelvo a insistir, la verdad que te da esa nostalgia de que de un tiempo que no va a volver, ¿no? Pero siempre agradecidos con ellos porque realmente le llevaron a todo el país la mayor alegría. Rápidamente hacemos el cambio. Dame, dame, dame un segundo, dame un segundo. Sí, perdón, perdón. Dame, dame, sí, dame, dame un segundito. Johnny, ¿a quién saludamos? Bueno, a toda la afición de Bolivia y fundamentalmente a la afición de La Paz, que siempre estuvo presente en cada uno de los momentos, como ya hemos explicado. A todos los compañeros, ex-colegas que están en el hotel, seguramente mirando a algunos. Un saludo cordial, cariñoso. Y fundamentalmente a mi suegro, el Pato Patiño, de saludarle y que pues tenga una pronta recuperación. Dios mediante así lo va a querer. Está delicadito el Pato. Está delicadito mi suegro, sí, el Pato. Bueno, un abrazo gigante, un amigo de muchísimos años, también uno de los emblemas de la televisión. Bueno, Patito.